Estamos en Ligas Revueltas, aquí en una entrevista más de esta, o no, una entrevista especial en esta emisión, su bonita emisión, en las redes sociales, y estamos con una poeta oaxaqueña, este, su nombre es Bricia, Bricia Cruz, ¿cómo estás Bricia? Hola, bien. ¿Cuánto tiempo dedicándote a la poesía? Pues, poquito, bueno, empecé a escribir hace como tres años. ¿Tres años? ¿Qué te llevó a escribir y empezó a empezar a escribir? Cuando empecé a escribir dijiste, ¿esto es poesía? Pues, no, bueno, de hecho, a mí me gusta mucho el rap, el hip hop, entonces empecé a como copiar estructuras del rap, porque me gustaba. Entonces, pues ya de ahí empecé a escribir otra cosa, y pues ya me dijeron que era como poesía, bueno, ¿qué es poesía? Ajá, ¿y pero cómo, qué estructuras empezaste a copiar del rap? Pues, eran como, bueno, eran como canciones, se sigue como este formato de las rimas, del ritmo, y pues eso quería yo hacer en un principio. ¿Querías hacer rap? Ajá. ¿Ahorita ya no? ¿Ya lo dejaste? Pues, ahorita no estoy pensando así como hacer rap, 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 porque creo que también ya me gustó más esta parte de la poesía, y pues, pues no, no estoy pensando en hacer rap. ¿Parentemente es algún rapcillo por ahí, o ya no? Pues, ya no. ¿Ya no? Ya no, ya me da pena. ¿Ya me da pena? Qué mal, qué mal. Pero bueno, ¿por qué no empezamos con algo que nos quieras, este, por eso, ahora sí, que compartir de tu obra, que me parece muy vasta y muy significativa? Sí, bueno, tengo este poema que se llama Días en el Prado, que es uno de mis favoritos, dice, Él mirando lágrimas de hojas doradas, Él pisando agua con olor a cacao, Él pidiendo a Dios crezcan flores inmortales en su huerta, Lo recuerdo cerca del prado, apretando un puño de tierra negra y convirtiéndola en fruto, Mis brazos caídos también pidieron agua, Mi vientre se escurrió como lodo entre pastos, Ambos tuvimos un sueño, Sentados bajo un árbol, nos mirábamos eternamente, Mientras las nubes susurraban recovecos a las estrellas, El fuego del sol alcanzó nuestros párpados, Quemando hasta la hierba seca que nacía en mi ombligo, Pronto nos hicimos cenizas entre las ramas del atardecer. ¡Órale! Es como algo eroticón, es como... Sí. ¡Ay, si no es cierto, no! Pues tiene, tiene... ¿Tiene partes y partes? Ajá, tiene partes de un sueño, tiene partes de un recuerdo y también tiene esta parte erótica. Erótica. Es como que todo lo, digamos, lo unes, lo vas pensando y de repente no... Bueno, no necesariamente en lo que escribes se tiene que hacer una sola fuente de inspiración, Sino pueden ser varias al mismo tiempo. Ajá, pues sí, es como que lo que he hecho últimamente, como que trato de hacer también cuentos o historias, pero no encapsularlas en algo, no hacerlo como de amor o, bueno, simplemente de amor o hacerlo muy rígido, sino mezclarlo. Que sea aquí como de todo. Mezclarlo un poco. Digamos, vertiginoso. Ajá. ¿Te gusta el vértigo en lo que escribes? Pues sí, yo creo que sí, sí, tiene parte de eso también. ¿Y en la vida? ¿En la vida tú cómo definirías el vértigo? ¿O un momento que tú podrías recordar como vertiginoso de tu vida? Que se pueda contar, claro. Híjole, pues es que he tenido varias experiencias random. ¿Random? ¿Qué quieres decir random? Porque sí, sí, escucho mucho a la chaviza decir random. ¿Qué es lo que quieres decir random? Como muy este... ¿Muy viejito? No, bueno, para mí es así como muy de... ¿Cómo se puede? Tengo mucha adrenalina. Ah, órale. Bueno, para mí, la chaviza. La chaviza, pero ¿qué? ¿Alguna anécdota que recuerdes? No sé. O si nos quieras contar, que tal vez haya dado pie a un poema o a algunas palabras. Ay, es que me dan pena varias experiencias. Ah, bueno, algo que es claro, algo normalón. Bueno, es que también... O aario familiar. Es que también, bueno, hay poemas que los saco de sueños. Entonces, hay sueños también que he tenido muy random. Como que sacan de onda. A veces sueño muchas cosas que pueden dar pie como a historias ficticias. O cosas que ya viví, pero se mezclan con otros recuerdos. Y pues sale eso. Pero una experiencia... Creo que... Bueno, he tenido como contacto con personas que hacen magia. ¿Ah, sí? ¿Magos? Ajá, con magos. Entonces, también esa parte como que me ha inspirado en... ¿Y cómo has llegado a acercarte a los magos? Pues es que... Bueno, conocí a un amigo que practicaba la magia. Entonces, era como... Me contaba a veces sus experiencias y un poco de ese conocimiento que... Es un poco ajeno a lo que estamos normalmente acostumbrados. En ese sentido, ¿tú qué considerarías como poético? ¿La violencia puede ser poética? ¿El amor, el dolor puede ser poético? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo lo considerarías? Pues yo creo que todo. O sea, bueno, al menos hasta este punto en el que he hecho... Varios poemas de distintos temas, creo que todo puede ser poético. O hasta algo muy nimio. Lo más superficial hasta eso. ¿También algo muy violento, digamos algo muy triste? Sí. ¿La muerte de un ser querido, de una mascota? Sí. Ay, sí. Justamente la muerte de un perrito que tenía me inspiró para hacer un poema. ¿Y cómo se llama el poema? Se llama Silencio. ¿Silencio no tienes, no traes? Este, creo que... Bueno, sí. De hecho, lo... Bueno, he estado también experimentando un poco con esta parte audiovisual. Ajá. No sé mucho de... ¿De qué? ¿De video? Ajá, de video, pero traté de hacerlo audiovisual. Igual, es que tengo un canal de YouTube. Ábrale, ¿cómo se llama tu canal? Tiene mi nombre, Bricia, Bricia Cruz. ¿Y subes cosas ahí, locochonas? Pues hace un año tuve una beca de acompañamiento por parte del Centro Transdisciplinario de Poesía y Trayecto. Ajá. Y este... Y por parte de esa beca también comencé a hacer esta parte audiovisual. Ajá. Y subí como... Bueno, tengo como tres, cuatro videopoemas. ¿Videopoemas? Órale, ¿nos quieres mostrar alguno? Sí, bueno, sí se verá si lo pongo acá. Sí, no, pues aquí ya sabes, es este... Estamos echándole al programa Verite. Ahí sí, no, al cinema Verite. Entonces vamos a transmitir desde celular a celular. Bueno, para ya no buscarlo, mejor pongo el video. Sí, y precisamente fue... Bueno, es que también creo que había dejado una parte de... De que cuando era yo más chica había muerto mi abuelito. Es como el familiar más cercano que se ha muerto de mi familia. Y recuerdo que no pude como tal... ¿Llorar? Llorar. Ajá. Y creo que lo dejé pasar mucho tiempo y... Y pues hasta apenas hace un año fue que pude escribir algo sobre... Sobre la muerte. Ajá, sobre la muerte precisamente. A ver... Bueno, es que no sé si se escucha. No sé si se escucha. ¿Es un canto cabenche? 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 Yo sí seré lo que sé de mí. Creo que ya no sé. Cuando las luciérnagas anunciaron tu muerte, el tiempo buscó una salida en algún lugar del universo. Cuando anunciaron tu muerte, los niños del pueblo aullaron por una noche. Están construyendo allá arriba, hay láminas. Recuerdo haberte soñado. Me abrazaste tan fuerte que el dolor me hizo despertar. Tiempo después comprendí lo cerca que podríamos estar por las noches, a pesar de tener los pies fríos y la cabeza envuelta en miedos. Anoche soñé que las moscas se llevaron tu cuerpo a una tierra desconocida donde existe Dios, donde te aferras a tus puños de toros negros, te aferras con dientes a existir detrás de la realidad, con los sueños enredados entre tus cabellos, queriendo atrapar al sol para que la luz dure más en el ocaso. Anoche soñé que te arropabas, madejas de color negro y rojo, escamas de vidrio escarlata, añoranza de madrugadas en tu abrigo. Muere el sol en los montes, escultura de Artemis en el desierto, tierra donde Dios nunca muere, donde las brujas esculpen úteros eternos y las aves mueren de ceguera. No supe más de ti y del horizonte, tampoco de mis sueños ni mis recuerdos, empedernido silencio tejido a mi garganta. El día que te convertiste en polvo, pedí a Dios sembrar voces en mi corazón para que florezcan cuando llueva. Música 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 ¿Cómo se llama? El videopoema? Ajá. Se llama Silencio. Silencio. Ajá. ¿Cómo construyes la figura poética? Como puedes Bueno, claro Pasa, puedes ver, ¿no? Pero tú te planteas a ti misma Como la pregunta ¿Cómo es que construyo el poema? ¿Cómo es que construya la metáfora? ¿La figura poética? Esta de lo que mencionabas ¿El saco de la noche? ¿Algo así al final del poema? ¿Saco de algo? Bueno Algo así Pero, ¿cómo le haces? ¿Cómo va surgiendo en ti? Pues, bueno, creo que es Como todo un proceso En el que, por ejemplo Como ya te había dicho, ¿no? O sea, tengo un sentimiento Y muchas veces son sentimientos que no he podido Como tal Expresar desde antes Entonces, creo que a partir de ese Sentimiento ¿No vamos a la de allá? Sí Estas láminas sonando Por todos lados ¿Vamos a la de allá? ¿Vamos a la de allá? ¿Vamos a la de allá? No, cae acá Duro Entonces, estamos en los sentimientos Ah, entonces, este Pues sí, es un proceso en el que También me pregunto ¿Cómo es que surgen esos sentimientos? ¿Y cómo puedo transformar esos sentimientos? Para no como Caer en otras cuestiones Por ejemplo, la depresión O la ansiedad Y ya a partir de eso Voy sacando como Elementos, ¿no? Por ejemplo En este de Del silencio Este Me cuestioné también Cómo ¿Qué era el silencio? ¿No? Porque justamente cuando A veces Yo he querido llorar Y no he podido Pues uno se queda en silencio Precisamente Y ¿Qué hay en ese silencio? Pero también Pues todo ¿Qué se pierde en ese silencio? Ajá Yo creo que todo eso ¿No? ¿O qué se gana? También Entonces Tengo Bueno, mi plan Hace un año Casi hace un año Bueno, fue en junio Este video Este era como Hacer videos A partir del Del concepto de silencio Entonces sale este Que el silencio también Después de la muerte Pues para mí Hay un silencio Y también antes De este video Tengo otro Que se llama silencio Bueno Es que era como Una serie La que quería hacer Pero nada más Pude hacer dos Entonces silencio uno Silencio dos Ajá Silencio uno Es como Lo que representa También la distancia Creo que la distancia Representa Precisamente ese silencio La distancia De que De las personas Ajá De Los sentimientos Ajá Eso ¿Qué crees que gana uno En silencio O que se pierde En silencio? Pues Se gana Mucho Porque a veces También se gana Tranquilidad Creo que también El silencio Puedes encontrarte A ti mismo Y Y se pierde También Mucho Porque También parte De esa distancia Te alejas De muchas personas Es que es como Que te alejas Pero te encuentras Te alejas De ti mismo Y te encuentras A ti mismo Ok Ok Y este silencio ¿Qué es? Ahorita lo que escuchamos ¿Fue silencio uno O silencio dos? Ese es el dos Dos Ajá ¿Tienes el uno? ¿O quieres Quieres echarte un Lo tienes ahí escrito? Pues lo tengo igual En video Es que lo vemos Sí Es que Siento que no se ve mucho Por lo mismo Sí, por las sombras ¿No? Ajá Pues este dura poquito ¿Y estas imágenes Tú las grabaste? Sí Esas son Son mías ¿De tu celular? Sí De mi celular No soy palabra Y mucho menos versos Musito entre el silencio Que existe en la distancia Espero tus sombras Recorrer los rincones Gritos de niños hambrientos Interrumpen el delirio Llueve Espero en el sofá De terciopelo marrón Leche caliente Y un té Curcuma en los labios Llueve Manos frías Entre el viento Busco atientas tu boca Y dibujo peces En tus labios Y llueve ¿Cómo es esto De dibujar peces En los labios? Ay Pues ¿Es como Beso Beso total? Parte Ajá Bueno es Beso de pez Bueno es que Antes Bueno ahorita casi no Pero antes escribía mucho de peces Entonces los peces para mí es como También tienen Varios Como Varias connotaciones Entonces un pez puede ser algo Que huye Un pez también es como Esta forma de fluir Entonces a mí Me gustaba hacer mucho Metáforas con los peces Creo que De hecho esto fue La última Lo último que hice Con Con eso Con la palabra Con las palabras Con el término Ajá Metáforas de huir Y de ¿Y de qué más? Y de De fluir De fluir y de huir Órale Este En ese sentido Que Digamos que Escritoras Que poetas No sé si te han influenciado Pero te gustan Y Y de alguna manera Pues te han inspirado A también Buscar tu propia Tu propia voz Yo empecé leyendo Bueno antes leía Puras novelas Pero De las novelas Como que nada más me quedaba Con esta parte de Buscaba como que frases Y fue Precisamente también Lo que Decía yo esa vez De tu libro Creo que también se encuentra O bueno Yo encontraba siempre Algo poético Y entonces Yo No había leído Como tal poesía Cuando Iba yo al bachillerato Que era Cuando leía Más novelas ¿Cobago o ¿Cuál fuiste? En el 612 En Etla En Etla Y este Recuerdo que La Lo Lo primero O Ajá La primera Poesía que leí Era de Charles Bukowski Y ya después Fui conociendo Lo que me gustó mucho Fue Los escritos De Alejandra Pizarni Sus diarios Entonces me sentí Muy identificada Con ella Y Y a partir de eso Fue como Empecé a A escribir Algo que no fuera Como el rap ¿No? ¿Qué te gustó De Pizarni? ¿Su depresión? Yo creo que sí ¿Su compromidad? Todo ¿Todo? Sí Me gustó mucho Su La forma Las metáforas Que utiliza Y esa Nostalgia Que te va transmitiendo Con su escritura De ella Y también De Silvia Plath De Alfonsina Storni Creo que Me inclino más Hacia ese tipo De poesía Bueno Silvia Plath Y Este ¿Quién dijiste? ¿Se me fue el ánimo? No Dijiste Alfonsina Storni Silvia Plath ¿Y quién más? Alejandra Pizarni Y Alejandra Pizarni Y Silvia Plath Se suicidaron ¿No? Sí Entonces Pero en ese sentido Este digamos Que Que si te gusta Este asunto Como muy triste Pero después También es como Vamos a Reírnos de algo Vamos a No sé Disfrutar la vida Con algo Es que creo Bueno creo que Gozosamente digamos Creo que Justamente O bueno Sí Es lo que ha hecho La poesía De que Yo cuando estoy feliz No me pongo A escribir poesía Entonces prefiero salir Con mis amigos Prefiero estar Con mi familia Y cuando Sé que Pasa algo triste O algo que me va A hacer caer Como en esta depresión Pues me pongo A escribir No pues muy bien Muy bien Este Algún otro poema Quieras 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 Leernos Porque luego La otra vez Hicimos aquí Unas pruebas Pero Una chica Nos dijo Que eso No era No era No era No era Este Ni siquiera Como algo apto Para seres humanos Entonces Dábamos como palabras Y entonces Este Veíamos Si alguien Bueno Poeta Un poeta O una poeta Quería Como a partir De esas palabras O esos conceptos Construir un poema Este Te gustaría Ese Digamos Por ahí va Ahorita Si bueno Pues Es que siento Que por ejemplo Si ahorita Me das palabras Va a salir Como algo Muy Muy acá Es que ahorita No estoy así Como tal En esa nostalgia Y me va a sonar Como Feliz No No va a sonar feliz Va a sonar como Gracioso O sea Para mí Es que siento Justamente Era lo que te decía Cuando Por ejemplo Ahorita No estoy No estoy triste Entonces No es como que Es que también Parte también De la inspiración Creo ¿Qué poesía Digamos Alegre Que recordarías Que hayas leído En algún momento Un poema así que diga Ah viva la vida Y el amor Y vivan Las bellas artes Pues Creo que Un poema Que Que leí Que Salió Como Bueno Es un poema De Facundo Cabral Que se llama No estás deprimido Solo estás distraído Entonces habla De esta parte De no estás Este Deprimido Estás distraído De De las montañas Y del cielo Y del mar Y esa parte Pero tú dices Ya chuele con eso Apágate Facundo Cabral Sí ¿Quieres leernos algo? ¿Algo más? Sí Sí Voy a A ver Porque lo que me gusta Luego de tu poesía Es como que es muy concisa ¿No? Como que Juegas mucho Y que además También te das muchas oportunidades Con el Con el lenguaje Más allá De que estés buscando Como el poema En sí Creo que buscas También la imagen ¿No? O tú como ves Igual estoy Es que Sí Bueno últimamente Creo que he buscado Esa parte De las imágenes Tengo un Un Poema Que es como De Spoken word Spoken word Ajá Eh La palabra ¿Cómo es spoken word? Es este Como para Gringos No Es como para leer Bueno lectura en voz alta Ah ya Entonces Creo que este Les ha gustado Bueno me han dicho Que les ha gustado Un poco Por el ritmo que llevan Entonces pues voy a leer eso Porque la vez pasada Estuviste aquí también Bueno estuviste cuando estábamos En Café Revueltas Ahí cuando estás Poeta Ah sí Estuvo padre Bueno entonces ¿Cómo se llama el poema? Se llama Canto a la noche Canto a la noche Es como un canto Dice Nos cubren olas De incertidumbre Con manantiales De luna Somos viajeros Dispuestos A devorar en silencio Lo que la noche Nos regala Existe un desierto Dentro de nosotros Y el sol Nunca calienta Nuestras pieles Nuestras lenguas La madrugada Sucumbe Como olas Estamos al fondo De un océano Sin ancla Que nos salve Deseamos salir De la realidad Siendo tiempo En el espacio Tratando de devorar Miel De sueños recurrentes Me hundo Aprieto tanto Mi ingle Para salir huyendo De lo imaginario De lo irreal Irreversible He visto morir De ceguera Mi cuerpo Frente al mar He sido arrastrada Por banderas rojas Que inundan Mis sentidos He sido dominada Por vestigios Del sol Y mis silencios No queda agua En esta alma De sal Solo espuma Por mis venas Una rabia Interminable Me domina Todo el cuerpo Aprieto tanto Los dientes Y deformo Las palabras Como si fueran invierno Invierto todo Doto al infierno Dolor Monótono Ojo Rojos eternos Reviento Al sol Como un loco Convulsionado Y enfermo Ahogo Los rezos Con fríos suspiros Silencios efímeros Todos los segundos No tiene sentido Relámpagos Surgen de la tierra Congelan mis pies Los alimentan Las hormigas Ya no existen reflejos En la ventana Pienso pero no existo Persisto en una trinchera Donde hay un dios Que se asoma Se burla Me mata Ya no estoy aquí Mi cuerpo Me ha abandonado Lo arrastra el tiempo Para volverme Jodidamente pobre Mis huesos Se han derrumbado Chocan Para hacerme Sentir miserable Puedo ser lejanía Entre recuerdos Y verdades Para no ser más Pecado y carne Para no ser más Imborrable Deseo intangible Para no ser más Terrible Caos de belleza Para no ser más Profundidad irascible En mi vida Para no ser más Por un momento Rapeaste ¿No? Sí Todos dicen eso ¿Cómo es la poesía? Esa frase de Pasquiaro ¿No? Pasquiaro Esta frase Famosa A la poesía A la poesía Que la salve De su chingada madre Ya me cansé ¿Tú crees que hay que salvar A la poesía de algo? ¿O que la poesía Nos salva a nosotros? ¿O que la poesía Está ahí para No sé Para cumplir algún tipo De rol en la vida? Creo que la poesía Creo que nosotros Salvamos Y también nos salva Si no escribiéramos poesía No existiría Esta parte Del silencio Vuelto Palabras Y creo que también En esta parte Si no existiera la poesía En esta parte De que nos salva Pues nos dedicaríamos A otra cosa ¿No? Pero algo Muy No sé A lo mejor Otra Otra cosa Me dedicaría ¿Qué otra cosa Te dedicarías? Bueno, eres Profesora ¿No? Ajá Pues apenas terminé Este Pues me dedicaría A eso Nada más ¿Vas a dar clases? ¿Hoy has dado clases? Pues he estado En prácticas Pero pues tampoco Es algo que me apasiona Así demasiado Creo que entiendo La importancia De la educadora Para los niños Porque también En mi visión Está esa parte De trabajar Con los niños La poesía La literatura El arte Este Porque creo que Es algo muy importante Que no debemos Como descartar De la De la primera infancia ¿No? Y pues por esa parte Me inclinaría La literatura Este infantil Me gusta bastante También Pero tú Este Bueno Estudias para maestra De primaria De preescolar De preescolar De preescolar Y entonces Bueno Y retomando Este asunto De la poesía Este ¿Qué es la poesía Para ti? La poesía Es un amanecer Son las palabras Este Es no sé Ese bonito árbol Bueno que está un poco Caótico Pero también es poesía Pues Yo creo que Como ya te había dicho Creo que todo Todo lo es Si todo Por ejemplo Si mañana Se cayó Ah no La semana pasada Se cayó Cayó un árbol Pero le cayó A un este A un carro Pero el carro El carro Es un contemporáneo Un contemporáneo mío Entonces Este De mi edad De la secundaria Es cuando yo veo Veo esto del carro Y este Y este Y bueno Y hay un letrerito Que decía Ayudemos a don Manuel Dijo No pues Si me cayeron Si me cayeron Todos los años encima Entonces A lo que voy Es que Tú podrías encontrar Un lado poético A esta Desgracia De No sé De gente que tiene Su chamba Y que está todos los días Allí en el llano Que de repente Un árbol centenario Milenario Que puso el señor José María Moreno De su pagón Cede Y se cae encima De su carro Sí Yo creo que sí Yo creo que De hecho Hasta de eso Puede desprender La poesía En esas desgracias ¿Son donde más fuerte Se puede volver? Sí Yo creo que sí Bueno Desde Desde Cómo he concebido También Esa parte Yo creo que Se puede encontrar En todas partes La refuerza La poesía refuerza Digamos El drama O lo hace más Accesible a uno mismo O accesible a los demás No sé Es que Bueno Yo lo percibo así De Si algo se vuelve Poético Es como Atrapar un momento Y justamente Sacar Esa parte Sensible Yo creo que Es sensible Del ser humano O sea Ver un poquito Más allá De lo que ha sucedido Y Y quedarte ahí También Pensando La vez pasada Que estuviste En Ligas Revueltas Con la Sociedad De las Poetas ¿Cómo ves Este Bueno Este hecho Este hecho De compartir Con otras mujeres Los poemas Que hacen La poesía Que escriben ¿Cómo es? O sea Bueno No es que nos cuentes Cada reunión Pero ¿Cómo es? Se retroalimentan Se señalan No Pues está muy bonito Esto Esto no está tan bonito Hace falta más Por acá O Mírale por acá Se talleren entre ustedes ¿Cómo es esta convivencia? Pues Bueno A mí me ha servido Bastante Porque Mi escritura Pues era un poco Más interna No era como compartida Y ya Ahora con Con las sesiones Que he tenido Pues es Es socializar Lo que escribes Lo que sientes Y lo que piensas Es socializarlo Me gusta bastante Porque Hay una crítica Muy fuerte Y hay una crítica Constructiva Entonces Creo que eso También nos alimenta A A A A A A A las poetas Que nos sentamos Y estamos escribiendo Porque Si no A veces Uno escribe Y piensa que Está escribiendo De una manera correcta Cuando Pues también En la poesía Hay Formas Hay reglas Y creo Y creo que También esa parte Pues es Es de mucha ayuda Esa crítica Constructiva Que se hace En conjunto ¿A ti te gusta Seguir las reglas? Pues No No Pero Creo que también Precisamente Por este último Poema que leí Rompe con Con esa parte De De hacer un poema Como en En Con métrica Con versos Si lleva un ritmo Pero creo que También llevo Diferentes ritmos Y rompo Algunas cosas Y creo que También esa Esa parte Está chida ¿Cuántos poemas Has escrito? Crees Calculas Creo que Bueno He escrito Muchos Poemas Pero De los que Ya se han hecho Como poemas Este Son como Unos Diez Pero como Has escrito Muchos poemas Pero ya se han hecho Como de poemas ¿Cómo Es esa onda? O sea Bueno yo siento Que escribo Puedo escribir Ahorita algo Y Para alguien Eso puede ser Como Pues es un escrito Creo que esa Era la palabra Correcta He hecho muchos Escritos Pero poemas Creo que Que tú consideres Que son poemas Exacto Como unos Diez O Algo así Eres Eres perfeccionista En lo que escribes Buscas como Un tipo de Nivel de Perfección Perfección De calidad Así como Que digan Ay no manches Tabrisa Que calidad Que calidad Tiene Creo que no Busco como tal La perfección Si busco Un poco de calidad Porque creo que También esa parte De De lo que hacemos Como Por ejemplo Bueno Hay una Mi generación Que está escribiendo Muchas veces No se disciplina Tanto Entonces creo que También Busco esa parte De hacer algo Que Que realmente Se ha considerado Como poesía Y no como Algo que Estoy Que estoy escribiendo Y gastas Estar en los duelos Duelos de rap ¿Cómo? Duelos de rap Nunca Nunca echaste así Como unos duelos de rap Pues con mi hermano ¿Con tu hermano? Órale Mi hermano nada más ¿Y cuáles fueron Los resultados? ¿Quién ganó? Él ¿Él? Sí De hecho Él es como Mi influencia En esa parte De la música ¿Tu hermano Tu hermano es rapero? Este Él sí improvisaba demasiado Él estuvo metido Antes En esa parte Pero ahorita ya no Órale ¿Es más mayor que tú? Un año Un año Órale Entonces bueno Digamos que La poesía Esto que decías La gente de tu generación Tienes cuántos Veintitantos ¿No? Veintidós Para la gente de tu generación Los veintiañeros La gente que creció Pues prácticamente Pues con las redes sociales ¿No? Que tuvo Que tuvo Facebook A los Diez años Sí Suena perturbador Pero así es ¿No? ¿Tú a qué edad tuviste Facebook? A los Doce, trece Creo Doce, trece Sí, bueno Así es lo que Mucha banda De veintitantos Me cuentan ¿No? Que fueron Incluso Pudieron llegar A ser amigos Míos en el Facebook A los Diez, nueve años Esto es como Se pone medio Creepy ¿No? Pero bueno Así es Como que se hizo Esta generación ¿Cómo ¿Cómo ves Que ve tu generación A la poesía? O al hecho Del poema O al hecho Del Pues sí Del acto poético O de la sensación Poética Pues es que También Bueno En el contexto Que también Me desenvuelvo A nadie le importa La poesía De mis amigos Realmente A nadie le interesa Ni la literatura Entonces He buscado Como Espacios En donde Encuentra Personas También De Pues de mi edad Que tengan Esos intereses Por la Por la literatura ¿No? Y Justamente Topea Por la beca Del centro Transdisciplinario Topea Personas De Ciudad de México Pero Su poesía Sí Es como Un poco Precisamente Es lo Del spoken word Se van Como Esta parte De los ritmos La presencia escénica Y Es eso Pero Creo que En general A mi generación Pues no No es como Que le importe Tanto la poesía ¿Y cómo te Sientes ante eso? Pues chido ¿Qué te hace ¿Qué te hace sentir eso? Como que Una 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 liberación O una responsabilidad O una Este Me vale madre Que Es que pedo No sé ¿Qué te hace sentir? Pues En parte Es algo chido Es algo chido Porque creo que Por Por personas De De mi edad Que estamos Tratando de De escribir O que tenemos Esa resistencia Por escribir La poesía Va también Es esa parte Justamente ¿No? De Se va salvando ¿No? Bueno Por unas Por unas personas ¿No? Porque también Yo no puedo generalizar De que todos Los que escriben Pues escriben Bien O que se están Disciplinando Por escribir Y ¿Cuál era la pregunta? Una pregunta No sé Bueno El acto poético Estamos hablando Del acto poético O algo así ¿No? Ah no Sí claro ¿Cómo te hace sentir Que a los 20añeros A otros 20añeras 20añeros La La poesía Este Pues ahora sí Que no No les vengan Ni les vaya Porque por ejemplo O sea ¿Un reggaetón Puede llegar a ser poesía? Pues Un buen reggaetón Ahí ya me estoy Contradiciendo ¿No? Porque dije que todo Es poesía Pero el reggaetón No El reggaetón No El medio poético De repente En el baile También se vuelve Poético Se vuelve Poeticón Poeticón Sí Sí yo creo que sí También es este Esa parte que te digo ¿No? Pensar Y Y profundizar En En el acto En el acto humano Que se está dando Y con tus compañeras Con Ena Este ¿Quién más ¿Quién más están ahí En ese buco? Jessica 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 ¿Qué? Jessica Jessica Santiago Jessica Santiago Que también ya lleva un rato Escribiendo Este ¿Quién más? Frida Anel Frida Anel Frida Anel Díaz Carrillo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ana Rodelo Ana Rodelo Elia 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 Este Como que son de diferentes Generaciones Edades Este Orígenes Inquietudes Tal vez ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que las cuestionan? ¿Cómo que crees tú Que sea lo que las cuestionan? Pues yo creo que es precisamente esa parte del hecho de escribir Escribir como un acto de resistencia y también a partir de la escritura fue como nos estamos conociendo Creo que a pesar de que diferimos mucho en muchas cuestiones precisamente lo de la edad Pues yo me he sentido como identificadas a través de esa escritura ¿no? Del por qué estamos escribiendo Y precisamente es ese desconocimiento que yo tengo de ellas lo que nos une en la literatura O lo que yo conozco a través de la literatura Ok Algo que quieras Este Otra 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 cosa de tu autoría que quieres compartir ¿No? A ver Voy a buscarlo ¿Has publicado? Sí Bueno ¿Has publicado? Justamente estoy leyendo de la revista Nestea Es de la Ciudad de México que me publicó Bueno hice dos publicaciones una hace un año y una hace como dos meses Y he publicado en Aleteo Poético que es también una revista de... es de Xochimilco En una revista que se llama La Factoría igual de la Ciudad de México Estoy... algunos... tres poemas están en un dossier de poesía por parte del Instituto de Cultura Sinaloense Y... y una plataforma, una revista que se llama El Elefante Azul que es de... argentino Órale, ahí también Ajá Y de acá de Oaxaca pues no tengo todavía ¿Te interesaría de repente en algún momento publicar un libro o buscar la oportunidad de... o buscar la posibilidad más que la parte del Instituto de Cultura Sinaloense? Que estoy haciendo Y pues estoy en eso, en esa como búsqueda de... de... de hacer algo Y ponerlo en... en un libro ¿Cómo lo llamarías? ¿No tienes un nombre todavía? Pues... ¿Tentativo? Había yo pensado en algo, pero ya... Es que... Ya se me olvidó Ay... Es que... no, es que estaba yo trabajando precisamente en... 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 en ese libro, pero... Pero también... tuve que sacar unos poemas, porque también iban muy... estaban muy desligados A ver... Estaban muy desligados ¿No puedes sentarse ahí? Gracias 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 ¿Cómo estamos desligados? Ajá, no tenían como una relación en... en... entre ellos mismos Entonces... creo que en eso también ando pensando ¿En cómo ligarlos? Ajá, en cómo... en cómo ligar ¿Como un tema? Ajá ¿Una sensación? ¿Una palabra? Es que en eso... en eso estoy... en... sin ligarlos a partir de... por ejemplo... de ese concepto que hice de silencio, ¿no? Este... creo que fue como... en esa etapa que tuve Pero ya ahorita... o a lo mejor también lo vuelvo a retomar No sé... estoy como... buscando eso Ok... ok... pues no sé... estábamos en... ¿Qué poema... qué poema nos quieres compartir? Ya encontré uno... se llama... Al fantasma que me habita... Y tiene un epígrafe que dice... Soñarás con todo esto que te escribo Alcanzaste en calles olvidadas de mis sueños Tú y tu sombrero de copa Hacían del ruido una floresta Donde caminamos sin ver hojas de árboles Sintiendo en los cabellos Un batir de alas que ahogaban nuestros nombres en sereno La llovizna naciente se disipó en mi jardín Junto a las flores de mis vértebras desviadas Cuando mi cuerpo se llenó de ecos y suspiros Te irás un lunes con los peces tibios que pariste por la boca Cuando noviembre sea otro año Y la primavera huela pasto seco Harás de mis palabras lluvia Y el agua inundará tu tórax Porque tú no tienes alma A mí, déjame sola con mis huesos fríos Y ausencias debajo de mi almohada Órale, esto así como de desamor Sí, de desamor Desamor Otra más de desamor para que amarre Para llorar un poco Bueno, esto no es de desamor Esto es como precisamente algo Que lo he tenido muy internalizado Por así decirlo Pues lo tengo aquí a la mano Se llama Continuo Retorno Tuve un hermano con las piernas rotas antes de nacer Su caminar trazaba líneas y círculos Donde se quedó atrapado Porque se convirtieron en paredes De niño solía preguntarme ¿Has escuchado el crujir de mis huesos? Mientras alzaba su rostro Y señalaba la noche desnuda Dormíamos con velas negras Y los sueños se mezclaban Como si nuestros párpados Hubieran conversado antes de dormir Como si estuvieran consagrados A soñar lo mismo Al despertar Manos heladas Latían al ritmo del amanecer Tuve un hermano Temeroso de su piel De su sombra De la ausencia de un cuerpo Y de una voz Dio tantas vueltas en un mismo lugar Que de sus pies brotaron cabellos Y se convirtieron en raíces Para permanecer ahí por siempre Si te puede decir Como que no buscas tampoco Y eso a mi me parece bien O bien bueno me parece Este Las palabras complicadas O demasiado Bueno Diccionario Que no Que están sinónimos Acá súper elevados Este Sino que más bien Lo simplificas Lo simplificas O lo mantienes En un asunto de un lenguaje sencillo ¿No? ¿Esto por qué? ¿Es porque te gusta el lenguaje como es? ¿No te gustan las Digamos los aspavientos O las palabras rebombantes? ¿O qué te causan las palabras rebombantes? Pues es que también Parte de lo que he leído No me gusta también leer cosas muy O poemas O sea está chido pues Pero creo que me voy un poco más A algo como Palabras que utilizamos más A diario Palabras cotidianas O utilizar ese lenguaje Común Creo que Creo que me gusta eso Lo que Lo que puede ser sencillo Y Y a la vez no ¿Lo complejo Y no complejo? Ajá ¿Lo complejo y normal? ¿O lo complejo como Y común? O sea ¿Lo cotidiano digamos? Lo cotidiano que puede Eh Transformarse en complejo A través de la poesía Ok Creo que eso me gusta Sí No, no, no No me gusta Eh Como Creo que también a la hora de hablar No me gusta utilizar tantas palabras Técnicas O sea está chido pues Pero No es algo que me gusta Porque también no hay muchas referencias a las redes sociales en tu obra ¿No? Y gente de tu edad pues se la Bueno solo de tu edad sino de todas las edades Este Se la pasan pues este Como hablando a las redes sociales como algo Inherente al Pues a la vida ¿No? O al Al devenir de la vida O al salir O al despertar todos los días A la vida Este Pero tú como que no Como que no No lo No lo usas como un elemento En lo que haces ¿No? ¿Las redes sociales? Ajá O lo El internet digamos O sea como mencionarlo como parte de Ah pues No Es que también Bueno yo Estuve un tiempo casi también sin utilizar redes sociales ¿Ah sí? ¿Cuánto tiempo? Como Tres años Tres años Ajá Órale Entonces ¿Cómo aguantaste nada? Ajá Pues así nada más Ajá Sí este Creo que también no soy muy apegada a las redes sociales O sea ahorita sí publico y así pero Y justamente por ejemplo el YouTube me ha ayudado también a subir mis videos y eso No los comparto tampoco mucho pero pues cuando quiero compartirlos nada más mando el link Entonces es algo que me ayuda bastante a compartir también lo que estoy haciendo las redes sociales ¿Crees que las redes sociales matan la poesía? No No ¿La liquilan? Este creo que la que los La que los ¿La que mata la poesía? Somos nosotros Sí Bueno los que escriben Los que escriben matan la poesía ¿Por qué? Pues es que también hay quienes no este no se disciplinan justamente en conocer la poesía entonces pues no escriben no quiero decir tan chido porque no escriben tan O sea no escriben chido ¿No? O sea no escriben chido ¿No? Pues sí lo dije No me escriben chido ¿No? Es que creo que por ejemplo la los 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 poetas que han salido de de redes sociales justamente pues han son los que matan esa parte de de lo profundo de la poesía Bueno pues ya tenemos este un título para este cuando este cuando este cuando este programa se pase a YouTube los poetas de redes sociales han matado la poesía La poesía Gran 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 título para para este para este video gracias no pero bueno este bueno ya como finalizando pues algo más que quieras compartir con nosotros de otro otra lectura Otro poema que te parece que deba conocer la gente A ver voy a buscar Que te guste de la gente que conozca Voy a buscar Es que no los tengo todos así como Como en un solo lugar Bueno este este me gusta este se llama seres de bajo astral y va justamente con lo que te comentaba yo hace rato de 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 esta parte de la magia y de de las experiencias la magia esotéricas Se llama seres de bajo astral Dice mi mujer olvidó sus cabellos en arena y de ellos ha crecido un enorme pirul donde se esconden para observar mientras dormimos De su espina dorsal sacaron gusanos De su espina dorsal sacaron gusanos hendidos entre los talones El sacerdote dijo que se esconden en raíces de tiempo Que caminan descalzos sobre vidrios Que Dios nunca perdonará sus pecados Su destino es llorarle a los árboles abiertos Mirar por orificios de pieles hasta que la noche acaricie sus pupilas Su destino es encontrar calles para lamer charcos y desnudar sueños para convertirse en polvo Lamer charcos, que gacho, que gacho, que gacho ¿Hablas de un ser humano? No, de seres de bajo astral De seres de bajo astral ¿Qué quiere decir astral? Bueno, en el plano como espiritual Son estos seres que se han quedado como en el limbo En esa parte que no pueden trascender de la muerte, supuestamente ¿Qué es en la magia? Sí, en parte Creo en... Creo en todo En todo Dios en todo Diablo Es que... Naturaleza Sí, creo El tren bala El tren maya En todo Creo que existe todo, ¿no? Creo que existe todo, pero... Pues otra cuestión es poner la fe en algo también, ¿no? Creo que existe todo, creo Ok, ok Ok, pues no sé, bueno Pues... Ha sido una plática interesante Bricia, Bricia está disponible en sus redes sociales ¿Vas a tener aproximadamente algún tipo de lectura o de intervención con otras poetas? ¿O van a estar planeando? Por el momento Creo que... Que yo recuerde ¿Tus redes sociales? ¿Dónde pueden contar tu trabajo? Bueno, estoy en Bricia Cruz en Twitter No lo uso tanto En Facebook Y YouTube Que es donde estoy subiendo mis videos ¿Qué te parece en esas redes sociales? Twitter, ¿qué te parece como red social? Pues está... Está chido por parte... Pues casi lo ocupo también para... Para ver que están escribiendo otras personas Y para... Eh... Conectarme con... Con... Con las noticias y eso Nada más Y el... Facebook igual como... Facebook pues... Para ver TikTok ¿TikTok? No, no es cierto ¿TikTok? No... No... No, sería chido, no Pero... Este... ¿Tú crees que la poesía pueda traducirse al TikTok? Sí, pues es que también... Justamente es lo que... Lo que hago, ¿no? Con los videopoemas Se le pone... Imagen... Música... Y... Y la voz Entonces... Pues sí, puede ser una herramienta también chida como para hacer poesía Pero no tienes TikTok No... ¿Pero lo sacarías? Próximamente Próximamente A lo mejor Bueno, muy bien Pues este... Pues... Gracias por estar aquí, Bricia Gracias Algo más que quieras... Pues decir, agregar... Considerar sobre... Sobre el mundo, sobre la poesía... Sobre el hecho de estar... Vivo Pues... Creo que... Ah, pues primero agradecerte también por este espacio que me has dado Y poder compartir... Pues lo que estoy haciendo Creo que... Si es este... Bueno, para mí es como un proceso en el que... En el que he estado... Y apenas creo que también... Muchas... Bueno, algunas personas están conociendo lo que hago Entonces... Está chido porque... Es como una trascendencia de... De lo que... Lo que se puede sentir... Malo... Y ahorita que... Después de... De eso que sentiste... Pues ya... Muchas personas lo conozcan y ya no se quede como... Dentro de ti ¿Pues querías ser Fonca? Pues... No lo he pensado... No lo he pensado... Toda esa enfermedad de... Sí... De ser una joven creadora... No lo he pensado pero... Pero... Voy a pensarlo... Hace pensarlo bien... Sí... Bueno, muy bien... Pues gracias... Gracias Brisa... Este... Último... Poema... De despedida... Con Brisa Cruz... Bueno... De despedida... De este momento en particular... Ah... Sí... Este está corto... Eh... No tiene título... Tiene un epígrafe... De Marosa Di Giorgio... Que dice... Te has quedado lejos... Te has ido lejos... Pero voy retrocediendo hacia ti... ¿Quién es esta poeta? Marosa Di Giorgio... ¿Quién es? No la conocemos... Es una poeta que... Igual... Escribe como... Esta parte muy nostálgica... Es... Escribe muy chido la verdad... ¿Dónde la conociste? Eh... Creo que... Escuché de ella... Escuché de ella y... Bueno... Busqué poemas de ella en internet... Y... Me gustaron... Y bueno... No tiene título... Dice... Azucenas adornan tu silencio... Descansa junto a ellas... Un salero... Con granos de arroz y arena... En la cocina... Hay solsticio... De jueves a viernes... Todavía nuestra ropa... Huele a nuez moscada... A lo lejos... Nacen hojas... En los muelles... Olvidados de tu piel... Debajo del maizal... Aún alcanzan nuestros cuerpos... Para dormir como lobos... Entre llovizna... Órale... Bueno... Muy bien... ¿Cuánto es la cicatriz de la frente? Esta cicatriz... Todos me preguntan eso... La primera vez... Mi hermano me puso una pistola de juguete acá... Esas que tenían balines... Ajá... Entonces me dejó aquí como... Enmarcado... Creo que como al mes... Tenía yo como... Ocho años... Siete años... Como al mes... Este... Estaba yo en la casa de mi abuela... Y estaba yo corriendo... Y mi hermana me puso el pie... ¿Tu hermano? Mi hermana... Y... Me tropiezo... Y... Justo en la... En la cama... Está un... Como un fierrito... Y... Se me enteró el fierrito acá... Órale... Bueno... Era como un alambre... Un alambre... Sí... Te quedaste ahí... O luego luego te saliste... ¿O cómo fue? No me acuerdo... Pero sí... Recuerdo que iba yo... Después tomamos... Este... Un autobús... Cuando allá en mi pueblo... Habían autobuses... Porque ahorita ya no hay... Recuerdo que nos subimos... Iba yo... Te llevaron al hospital... No... No... Así nomás... Así nomás... Bueno... Pues ahora sí... Ya nos vemos... Gracias Bricia... Este... Algún... Este... Algún deseo... Por la paz mundial... Pues sí... Por la paz mundial... Pues saludos a... Pues a todos... A todos mis amigos... A todos mis amigos... Órale... Ya está... Saludos a todos los amigos de Bricia... Y gracias... Gracias por vernos... Y pues nos seguimos viendo...